Ayer le dije adiós A mi vida pasada Ayer le dije adiós Al pecado que mi vida agobiaba Y es que hoy encontré Un salvador Jesús llegó a mí Y me llenó de su amor Ayer le dije adiós Al amor pasajero Y di la bienvenida Al amor verdadero Y es que hoy encontré Un amigo fiel Jesús llegó a mí Y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba Quitó la soledad Y ahora es él Quien me acompaña Hizo brillar su luz Y huyó de mí La oscuridad Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Música Música Gracias por ver el video. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel, Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba. Y quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos. Yo sé y tu sonrisa dice que estás contento. Eres alguien muy distinto, cuando estoy contigo tengo paz. Siempre guardo en mi memoria. Siempre guardo en mi memoria, el día que me diste libertad. Hablar de tu palabra, para mí ya es costumbre. Puedo decir a este mundo, tú me llevaste a la cumbre. Ha pasado algo de tiempo, no hay palabras para agradecer. Lo que has hecho Dios conmigo es algo que no se puede esconder. En la eternidad, más allá del cielo, yo podré disfrutar de tu gloriosa paz. Mi amado Jesús, tú eres mi consuelo por confiar solo en ti. Hoy puedo descansar, hoy puedo descansar en tu gloriosa paz. Tal vez, si tú quisieras comenzar hoy de nuevo. Yo sé que Él borraría todo lo malo y lo feo. Pero debes recibirlo allí dentro de tu corazón. Y Él podrá sanar heridas y no tendrás más penas ni dolor. En la eternidad, más allá del cielo, yo podré disfrutar de tu gloriosa paz. Mi amado Jesús, tú eres mi consuelo por confiar solo en ti. Hoy puedo descansar en la eternidad. Más allá del cielo, tú podrás disfrutar de su gloriosa paz. Mi amado Jesús, será tu consuelo por confiar solo en Él. Tú podrás descansar en su gloriosa paz. Más allá del cielo, tú podrás descansar. Más allá del cielo, tú podrás descansar. Más allá del cielo, tú podrás encarar rastreicas. Amado Jesús, llaman Jesús, entre otras, Gloria 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 Juntos tú y yo Podemos vencer Si en el poder de Dios Sabemos creer Todo lo malo Él lo borrará Todo pecado Él lo quitará Si tienes fe Si tienes fe Grandes montañas Tú moverás Si fuera tu fe Como un grano de mostaza El enemigo A tus pies vendrá a caer Si tienes fe Si tienes fe Si tienes fe Grandes montañas Tú moverás Si fuera tu fe Con un grano de mostaza El enemigo A tus pies Vendrá a caer Juntos tú y yo Podemos vencer Podemos vencer Si en el poder de Dios Sabemos creer Sabemos creer Sabemos creer Con un grano de montañas Si fuera tu fe Si fuera tu fe Con un grano de mostaza El enemigo a tus pies vendrá a caer Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas tú moverás Si fuera tu fe, con un grano de mostaza El enemigo a tus pies vendrá a caer El enemigo a tus pies vendrá a caer Dame, 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 dame todo lo que tú quieras Todo lo que viene de ti, padre, mi alma desea A veces cuando te hablo en silencio Alcanzo hoy en tu voz el camión Por eso, padre, quiero decir Tú eres mi mejor amigo Dame, 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 dame la esperanza del cielo Enseñame a vivir contigo, sé que todo lo puedo Tú me hiciste un ser diferente Tú cambiaste mi alma y mi mente Agradecido estoy, mi señor Y lo estaré eternamente Tenía sueños Tenía sueños, muchos sueños Que nunca, nunca se cumplían Todo cambió con tu llegada Y se llenó de tu armonía Y tú cambiaste así mi vida Y fue naciendo la esperanza Y poco a poco me llenaste El corazón con tu agua viva Dame, 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 dame tus consejos de amigo Dame tu amistad Y alumbra con tu luz mi camino Oh, yeah Y cuando estén las pruebas presentes Ayúdame a pensar sabiamente Yo sé que estando cerca de ti Voy a vencer nuevamente Sí, sí, sí Voy a vencer nuevamente Dame, 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 dame Dame, dame, dame Gracias por ver el video 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 El amor Gracias por ver el video 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 El amor Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Recibirlo adentro, Jesucristo vino a darte la vida Y a sanarte también de tus heridas Mis labios tienen hoy un nuevo canto, Él me llenó con su espíritu santo Qué hermosa sensación, siente en mi corazón Y si mi hermano vives en victoria, en ti también verás caer su gloria Es que el amor de Dios nunca se acaba Nunca se acaba mi hermano, nunca se acaba 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 ¡Gracias! Caminaba triste y solo, caminaba sin su amor Del pecado encadenado, en tinieblas y en error Pero un día, una luz me iluminó Era Jesús, ofreciéndome el perdón El amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús, me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio, la libertad Ahora vivo muy alegre, y comparto de su amor Como el ave entre los aires, vuelo libre y sin temor Por su gracia, del pecado libre soy Solo Jesús, pudo darme salvación El amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús, me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio, la libertad El amor, el amor, llegó, llegó El amor, el amor, llegó, llegó El amor, llegó, 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 el amor de Jesús, me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio, tan especial Yo te conocí en un momento feo Me encontraba solo dentro de un agujero Me encontraba solo dentro de un agujero Ya mi mundo estaba casi destruido Qué triste fue la soledad Pero fue tan grande el amor que tuviste Que ha cambiado todo con lo que me diste Por tu gran amor, siente paz mi corazón Porque aquel viejo pasado se borró Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Te entrego mi corazón, sana mis heridas Padre bueno Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Contigo seguro estoy, de noche y de día Quiero darte gracias con esta alabanza Y mostrarle al mundo tu luz de esperanza Tu palabra nunca volverá vacía No, no, no El creer en ti es una garantía Yo lo sé Pasarán los días, pasarán los años Quedarán borrados muchos desengaños Mentiras del mal no me dejaban respirar Pero pronto tu socorro me libró Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Te entrego mi corazón, sana mis heridas Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Te entrego mi corazón, sana mis heridas Acompáñame Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Te entrego mi corazón, sana mis heridas Acompáñame Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Gracias por ver el video. AudioJungle 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 Morirá Chancurá 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 ¡Suscríbete al canal!